Bienvenidos a Hoy Juega Boca, canal del único grande del país. El Neuribarra rompió el silencio. El Neuribarra sorprendió a todos dando una conferencia de prensa. Entre los temas que tocó, obviamente lo más importante fue sobre su continuidad. Dijo ir partido a partido. Agradeció a la dirigencia por la oportunidad de dirigir Boca. Y por último, habló sobre los polémicos dichos del SEGA Bataglia. Te dejo el video. Hugo, el sábado tienen un partido otra vez decisivo, porque es de esos partidos que si perdés, te quedás afuera en una competencia. ¿Podés pensar vos en tomar alguna decisión si el resultado no se da? ¿O vos hoy podés asegurar que pase lo que pase de tu lado, vas a seguir tratando de dar vuelta al momento? Es un partido de fútbol, muchachos. Nosotros vamos 100% con la idea de poner lo mejor y tratar de ganar el partido. Sin dudarlo. Después lo que pueda pasar, pasará después de los 90 minutos lo que tenga que pensar. En este momento no puedo pensar en más que nada en los 90 minutos que nos toca jugar en el fin de semana. Te consulto ayer, Sebastián Bataglia dijo en una nota radial que él no sabía si vos tenías ganas de dirigir. Compartiste mucho con Bataglia dentro de este club, en la cancha y fuera de la cancha. ¿Te sorprendió? ¿Cómo tomaste esa declaración? Mira, yo a Sebastián lo quiero mucho, lo aprecio muchísimo a Sebastián. Es un ídolo del club. Compartimos con el GTO muchísimas cosas lindas. Y la verdad que uno cuando deja el fútbol va iniciando un camino. Yo siempre en el lugar que estuve apoyé. Siempre, en el momento que me dieron la posibilidad de trabajar en el club, apoyé el lugar que estaba. Y jamás hablé de un entrenador. Jamás. De ningún entrenador que pasó por el club. Siempre apoyando. Y por eso te decía, tengo que estar agradecido a esta dirigencia que me dio la posibilidad. A lo cual yo creo que él también debería estar agradecido. Pero bueno, yo pienso de esta manera, no puedo poner en la boca a él estas palabras. Pero sí, a Sebastián le aprecio muchísimo y le deseo lo mejor en lo que pueda iniciar. ¿Te ovió lo que dijo? No, es que yo no... Preguntáselo a él, pero yo no opinaría de un compañero. Hay cosas de esta índole, ¿no? De ser técnico, ¿no? Yo no hubiera opinado. Cada uno lo hace de la manera que quiera. Como dije anteriormente, yo apoyé. Siempre voy a apoyar a la institución para que le vaya bien. Esté quien esté. Hugo, a ver, si te sacan 10 fotos, en 11 estás con una sonrisa. Pero muchas veces la procesión va por dentro. Probablemente pudo haber sido lo que te ocurrió la semana pasada. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué cambió de aquel partido en Córdoba, en el que vos después del mismo declarás, me preocupa prácticamente todo el equipo, a esta parte donde ya pasaron varios partidos y donde todavía obviamente no acompañan ni los resultados ni el funcionamiento? A ver, no acompañan estos dos partidos que perdimos. A nadie le gusta perder. Sé que en los partidos cuando uno pierde, Boca trasciende muchísimo más. Hay que tener tranquilidad. Hay que poner calma. Sabemos perfectamente que tenemos que mejorar día a día. Y cuando ganamos no somos los mejores ni cuando perdemos somos los peores. Sí que siempre, y está en mí en la esencia de trabajar día a día, de mejorar el equipo. Simplemente eso. Después se viene Olimpo, que a ver, son esos partidos incómodos, ¿no? Porque la obligación naturalmente, bueno, casi siempre la tiene Boca por historia, pero más en un partido de estos. Después tenés Barracas y empieza la Copa. ¿Vos te ves más allá de esto a largo plazo? Digamos, cuando se empieza a hablar del partido a partido, vos sabés que nosotros también tenemos información. ¿Cómo lo tomás vos y si realmente te ves en función de eso? Yo pienso que si tienen información habrá que preguntarle a la gente que le dio esa información. Pero yo pienso, siempre pensé, partido a partido, sacarlo mejor, hacerlo el mejor trabajo que podemos hacer como equipo. Y después sí, pensar en Barracas, en todo lo que viene. Entonces, esa siempre fue mi manera de pensar. Y ojalá que todos los partidos nos puedan ir viviendo aquí. ¿Lo tenés definido para el sábado, lo que paraste hoy? Sí, está definido. El equipo está definido. En un rato más mandamos la mano. Esperamos que te haya gustado el video. No te olvides de darle like, suscribirte y compartirlo, así seguimos creciendo. En contra de los medios anti-Boca. Hasta luego.